Ojalá termine de firmar y... Después de semanas de silencio, en el PSG se pronuncian sobre el futuro de Leo Messi en París. ¡Fighting to be Lionel Messi as he is today! Pero ¿qué han dicho desde el club? ¿Y qué es lo que ha dicho Sergio Ramos sobre Messi? ¿Que no habrá gustado nada Cristiano Ronaldo? Yo creo que Leo sigue rindiendo al máximo nivel. Bueno, después de semanas de silencio desde el club, desde el París Saint Germain, lo hablemos en un vídeo anterior, por fin se han pronunciado sobre lo que está pasando con Leo Messi. Se están alargando demasiado las negociaciones, están pasando las semanas y Leo Messi sigue sin renovar oficialmente. Y al final ha salido al paso de todo esto el director deportivo del equipo, Luis Campos, que también ha hablado sobre una anécdota que tuvo con Messi en un partido anterior y también ha hablado de la situación de otros cracks como Mbappé y Neymar sobre el futuro de Messi comentó lo siguiente. En estos momentos estamos en conversaciones con Messi para su extensión de contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros. Un Messi que se ha vuelto más indispensable que nunca para el equipo ante las ausencias en estos últimos partidos de Neymar y Mbappé. Y esto es algo de lo que también ha hablado el director deportivo y comentó en concreto una anécdota con Messi en el descanso del partido ante el Montpellier del Icuno. Recuerdo que le dije a Messi en el descanso contra el Montpellier tienes que liderar a todos los demás. Y respondió Messi tranquilo, tuvo una segunda mitad excepcional. Así lo explicó Luis Campos. También habló muy bien de Kylian Mbappé, no sea que se enfade el delantero. Por supuesto que Kylian es muy duro. Lo vi muy triste tras su lesión, pero también lo vi trabajando para acelerar su recuperación lo antes posible. Esa es la personalidad de los ganadores. Y ojo a la respuesta a la pregunta sobre si Mbappé es el mejor del mundo. Ya es el mejor delantero. Así se escabulló Luis Campos de la pregunta. También tuvo palabras para Neymar Junior y no escatimó elogios para el brasileño y dijo desde mi llegada al PSG no tengo ninguna crítica que hacer a Neymar. Siempre es puntual y tiene buena disposición también en defensa de Messi y Mbappé quitándoles la responsabilidad total del éxito del equipo. Las estrellas solas no pueden ganar un trofeo, pueden ganar un partido, dos o unos cuantos pero necesitan de otros de armonía. Hemos avanzado mucho pero hay que seguir haciéndolo. Así lo comentó Luis Campos. Otro que no escatimó en elogios para Messi fue el defensa Sergio Ramos que dijo lo siguiente. Han sido muchos años sufriendo a Lionel Messi. Ahora lo disfruto, es el mejor jugador que ha dado el fútbol. Así lo dijo en una entrevista con Gol. Un Ramos que aún no ha renovado y está sonando para llegar al nacer de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pensará el portugués después de estas declaraciones del español?